¿Qué tal a todos? Les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop CC y vamos a continuar con este proyecto con lo que se llama efecto de desenfoque, cambio de inclinación a nuestras sombras nos quedamos en nuestro tutorial anterior con este proyecto, se acordarán ustedes y creo que ustedes habrán guardado el suyo donde vamos a continuar, para esto voy a resituar mi sombra, voy a poner comando T, control T y voy a apretar la tecla control comando y voy a meterla un poco más aquí, para que sea más creíble la sombra y esto lo voy a rotar, muy bien, lo voy a poner por acá, ahí está y así la voy a tratar de trabajar, vamos a ponerla un poco más hacia aquí para que sea más creíble esto, vamos a agrandarla aquí muy bien, ya la tenemos así, le ponemos OK y ahora le voy a aplicar un filtro para que, como les decía yo en el tutorial anterior, está muy negro esto, no es creíble esto, déjeme, quiero volverla a mover porque siento que debo de rotarla un poquito más ahí está, muy bien, entonces me voy señalándola a lo que es filtro, galería de efectos de desenfoque y me voy a cambio de inclinación, le hacemos clic y nos sale esto pero nuestro control que ya vimos anteriormente en otro tutorial y les invito al que no lo haya visto a verlo, lo voy a bajar hacia el tope de este objeto ¿para qué? para que el desenfoque vaya hacia lo que es la sombra y se vea más creíble que es una sombra también puedo hacer clic aquí y doblarla, fíjense y si yo tomara esta línea de acá y la hiciera hacia arriba, fíjense que pasa se va el desenfoque, entonces aquí vamos situando donde queremos el desenfoque de nuestra sombra y con el control de aquí, del centro, podemos hacer más grande o más bajo nuestro desenfoque de esa sombra dependiendo de cómo la querramos, fíjense entonces yo creo que para que sea más creíble la voy a poner así inclusive tal vez la voy a bajar un poco más y así en la base de esta pieza para doblar esto es hacer clic entre la línea que tiene el punto blanco y la punteada clic y pueden doblar y fíjense como ya se encuentra perfectamente lo que es el objeto enfocado y lo que es nuestra sombra desenfocada está más creíble le ponemos ok si estamos de acuerdo pero aún así vemos la misma cantidad de negro que arriba que abajo no es, quiero hacer lo más creíble esta sombra entonces que hacemos, tenemos señalado esto donde está, como es objeto inteligente y le creamos una capa le creamos una capa y a esta capa lo que vamos a hacer es aplicar nuestra letra G, G de gato y nos vamos a ir a lo que es hacerle clic a esta de aquí y herramienta de degradado ponemos nuestra herramienta de degradado buscamos que estemos en el primero buscamos que sea de blanco a negro ahí está, le ponemos ok ya estamos de blanco a negro y lo que vamos a hacer es, vamos a pintar de aquí hacia arriba le hacemos clic y fíjense como se desvanece pero definitivamente es demasiado entonces como podemos arreglar esto ya logré que se desvanezca pero no lo suficiente voy a poner comando Z control Z y vamos a ver si trazando más abajo podemos lograr algo mejor entonces hago clic aquí abajo donde está mi mouse y vuelvo a trazar y sigue siendo bastante bueno pero aquí es demasiado que se deshace ¿cómo lo corregimos? muy sencillo nos vamos a ir a nuestra herramienta ventana que tenemos aquí del lado derecho que se llama propiedades que es esta que está acá le hacemos clic y podemos manejar fíjense la máscara de capa que ya está acá señalada la densidad entonces podemos irla y vean como podemos irla cambiando en una especie de gris si yo le hago así pues ya sería más fuerte nuevamente entonces buscamos una parte que sea más creíble que sería yo creo por este lado y ya se ve más lo que es mi sombra fíjense del lado derecho de lo que acabamos de hacer sin embargo quiero hacer una cosa más para que se vea todavía mejor mi sombra pero para hacer más todavía más creíble mi trabajo quiero ponerle color ponerle color un poco de color al que sea combinable con el objeto con la sombra y con el piso para esto voy a abrir acá para que ustedes vean qué es lo que voy a hacer y puedan ver el submenú me voy y señalo lo que es la sombra aplico la letra alt option me voy aquí a este icono de crear una nueva capa de relleno y ajuste le hago clic busco color uniforme hacemos clic y vamos aquí donde dice modo normal a donde dice hacia abajo donde dice color muy bien se fijaron bien le ponemos ok y nos sale esta ventana déjenme bajo esto para que yo puedan ustedes ver todo lo que se está haciendo ahí está entonces voy a buscar un color que se asemeje a todo fíjense puedo hacer clic acá y todo quedaría azul y fíjense como se va viendo muy similar todo puedo ponerlo de este color puedo ponerle de este yo creo que el azul vamos a poner por acá vamos buscando lo que ustedes vean que se ve más creíble vamos a poner este que está aquí y fíjense como se vería así el piso fíjense como cambia el piso le dan una tonalidad al objeto y también a la sombra todo se vuelve conjunto y es más creíble mi sombra o puedo poner azul creo que me gustaría más tal vez de esta manera o la bajamos un poquito más aquí y le pondríamos este podemos practicar cualquiera de ellos y le pondríamos ok y si yo lo quito fíjense como cambia espero que se esté viendo la tonalidad como cambia o a lo mejor tendría yo que ponerle uno más fuerte para que ustedes vean vamos a a intentarlo voy a buscar este que está aquí el color de óxido ahí está fíjense y a lo mejor acá lo elevaría un poco para que se vea diferente sin embargo no lo veo correcto creo que lo ideal es poner el que le pusimos que viene siendo uno de este tipo pondría yo ok ojalá vean el cambio mi fotografía se encontraba así y el color me lo ha hecho cambiar voy a ver si acercándome ustedes pueden ver este cambio mi fotografía se encontraba así y el color que le pusimos hace que se vea de otra manera a lo mejor aquí podríamos encontrar otro color es del óxido pero se ve un poco no me gusta tal vez este es el que más se asemeje a lo que podemos hacer y podamos lograr un mejor color combinado de dos tres cosas del objeto de lo que es el piso y de lo que es la sombra déjame pongo aquí para que veamos si creo que el de aquí creo que el de aquí se aplicaría mejor mi fotografía se encontraba así y se ve así si definitivamente es muy sutil porque no logramos verlo muy fuerte y tal vez por eso cambia mucho el color tal vez este bueno vamos a probar este si definitivamente vean la fotografía se encontraba así y la dejamos así fíjense como cambia el color de la sombra del objeto y del piso me voy a dejar para que ustedes vean como logramos que sea más real esa sombra que creamos nosotros mismos con dos fotografías si vamos apagando nuestros distintos trabajos podrán ver como fue cambiando miren la sombra solamente la sombra fíjense el cambio de color aquí está que hace la sombra del mismo color porque una de las cosas más importantes de esto es que la sombra para que sea creíble como la están viendo aquí tiene que tener la tonalidad también de todo el conjunto de lo que estamos haciendo si quieren mayor información mejores trabajos de composición pueden acudir al canal de Liglony Pro espero que les haya gustado este tutorial si les gustó regálenme un me gusta marquen la manita de YouTube porque cada vez que ustedes marcan la manita de YouTube estos videos se ven reflejados en sus redes sociales y más personas podrán beneficiarse con estos tutoriales que son gratuitos muchas gracias a todos por su atención y hasta luego